Sean bienvenidos, bienvenidas al Soy Sevilla de esta noche del 16 de noviembre, una noche en la que se celebra los Latin Grammy en esta ciudad, en Sevilla, y donde se conmemora el Día Internacional del Flamenco, un día que nos sirve para pararnos un poquito, para poner en valor la importancia de esta expresión artística que tan arraigada está en nuestra tierra. Y por ello, lo primero que vamos a hacer es conectar en directo con Laura Gómez, nuestra reportera, que está junto con Sergi, para ver una de las cosas que tiene que ver con el flamenco, el baile, el cante, todo aquí en 101. Muy buenas, Laura. ¿Qué tal, Alberto? Pues mira dónde hoy nos hemos venido y mira qué ambientazo tenemos hoy con el que me encuentro. Hoy, con motivo del Día Internacional del Flamenco, nos hemos venido a la Fundación Cristina Jeren, que tiene unas jornadas abiertas tanto al cante, a la guitarra, al baile. Nos vamos a ir metiendo por aquí sin interrumpir un poquito, que quiero que escuchéis estos alumnos cómo están cantando. Me voy a ir contando con el profesor. Bueno, ¿qué tal, cómo estáis? Muy bien, estamos muy bien. Aquí estamos con las clases de cante. Los alumnos de 10. Sí, está muy bien. La verdad que hoy tenemos unos buenos alumnos. Este año hemos venido alumnos de mucha calidad y estamos muy contentos. ¿Su nombre cuál es? Manuel Romero. Profesor de cante avanzado. Esto es cante avanzado ya, sí. La Fundación Jeren hace en este día tan especial para el flamenco una jornada baja de puertas abiertas. ¿Qué actividades nos podemos encontrar? Pues bueno, vas a encontrarte las actividades naturales que nosotros hacemos todos los días, porque nosotros normalmente todos los días damos clases de cante, de estilo de cante. Luego damos otras clases de cante para baile, cantar para las bailadoras y los bailadores. Y también clases de compás, clases de tablao, de cómo cantar en el tablao, cómo reaccionar a los bailadores también en el tablao. Entonces tenemos varias actividades que es nuestra vida natural de cada día aquí en la Fundación. ¿El cante puede ser algo primordial? ¿El cante? ¿Cómo te pongo de tus clases? Bueno, mis clases son unas clases muy vivas, como ya ves, porque nosotros lo que hacemos es que ellos cantan y yo les voy rectificando un poco los cantes. Yo ya previamente les he grabado el cante para que ellos lo aprendan y ya posteriormente ellos me los van cantando y yo voy rectificándoles un poco las entradas del compás, algunas notas que a lo mejor se les van y ese tipo de cosas. Y es divertido porque nos lo pasamos bien. Totalmente. Profesor, yo no quiero poner a ninguno de los alumnos nerviosos, pero a mí me gustaría escucharte, cantar tanto a ti como a uno de los alumnos. Bueno, sí, sí, ahora te canto yo, claro. Ahora está cantando, por ejemplo, el alumno Josué de Huelva, que canta muy bien, la verdad. Está ya muy avanzado, ¿ves? Como lo ves ya. Estamos haciendo un estilo de liviana, es un estilo de cante que va en estilo de Seguirilla, en los ritmos de la Seguirilla, y es una música que no se suele hacer mucho en el flamenco, pero bueno, estamos trabajándolo ahora, estamos empezando. ¿Qué técnica les apuntarías a él? Que le acabamos de escuchar. Bueno, en concreto, este cante lo tiene ya bastante bien cogido. Ahora, si nos quiere hacer segundo, si lo tiene Josué, no ha venido. Vamos, te lo voy a cantar yo, para que lo sepa cómo va más o menos. Por medio, ¿no? Por medio, ¿no? Por medio, ¿no? Ahí, poca tierra precisa, poca tierra precisa, mil limoneros. Mi limonero, mi limonero, mi limonero, con poca letra escribo, por ti me muero. Esto es lo que estamos trabajando ahora, más o menos. Un aplauso. Con este profesor. Muchas gracias, gracias. Con este profesor. Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Pero sí es verdad que hay buena calidad, buenas voces, y se está trabajando bien. Bueno, estamos en principio de este cante, lo hemos empezado esta semana, y ya tenemos una letrita nada más, y estamos trabajando sobre esta letra que acabo de cantar, ahora mismo. Profesor, pues muchísimas gracias por nuestra explicación y a vosotros, a los alumnos, por acogernos también en esta clase. Vamos a seguir también un poco para ir viendo las jornadas, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes siempre, y aquí estamos para que vengáis, no solo el Día del Flamenco, podéis venir otros días, podéis venir otros días. Si se queréis divertir del flamenco, nos apuntamos. Vale, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir por aquí por la jornada, vamos a dejar que estos alumnos sigan con sus clases de canto en este Día Internacional del Flamenco. Vamos a ir también porque la Fundación Cristina Jeren tiene diferentes actividades, no solo el cante, una clase que hemos recalcado, un cante avanzado con estos alumnos que llevarán, que eso también se lleva adentro, que eso también se lleva adentro, que llevarán también un montón de clases, pero que eso también se lleva adentro. Vamos por aquí un poco recorriendo la Fundación que como podemos estar viendo está llena de volantes con esa temática, recalcando que hoy es el Día Internacional del Flamenco y vemos, bueno, hay que precisar también de que el edificio es precioso, de que siempre está así de bonito, pero hoy hay que recargar de que está con esos volantes por las ventanas para recordar, para incidir de que hoy es el Día Mundial del Flamenco. Vamos a también meternos en esa aula a ver de qué están haciendo la clase. Acabamos de venir de la de canto. Vemos de aquí un poco de baile, un poco de guitarra. Vamos ahí viendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que acabamos de ver, Alberto, yo no sé, tenéis que estar expectantes en la tele después de ver el pedazo de baile que está marcado y con tu... Más me gustaría a mí hacer eso, más me gustaría a mí hacer eso. Yo pienso que después de ver tantas guitarras intuimos que es una clase de guitarra. ¿No es la Fundación como Chaco? ¿Es tu nombre? Pedro, Pedro. Pedro, profesor de guitarra en la Fundación. Bueno, cuéntame un poco de tu clase aquí en las jornadas abiertas. Bueno, nosotros estamos montando un baile un poco peculiar que es la farruca, que es un baile que normalmente en los tablaos se suele no hacer mucho, pero es un baile muy importante dentro del flamenco. Entonces, ahora mismo hemos montado una farruca para que conozcan lo que es el baile de la farruca y cuáles son, bueno, podríamos decir, las diversas formas que se pueden encontrar dentro de este baile, lo que se pueden encontrar. Entonces, es una pequeña iniciación para que ellos sepan algún día saber defenderse tocando lo que es el baile de la farruca, que es un baile muy particular. Entendemos que no es una clase de principiantes, después de escuchar, una clase avanzada. Aquí hay guitarristas ya que son guitarristas y ya, pues, obviamente aquí ya tienen ya un nivel. ¿Cuáles son las técnicas que más recalcas y que más quieres destacar a la hora de seguir a Richard? Hombre, yo creo que el guitarrista ante todo tiene que tener sentido rítmico. Si no tiene sentido rítmico, un guitarrista, pues, bueno, va a tener un poquito de más complicado poder tocar, ¿no? Pero un buen guitarrista tiene que iniciarse en el baile. Es decir, como lo que siempre, todo ejemplo, una buena casa tiene que tener unos buenos cimientos, ¿no? Y el cimiento para el guitarrista es el baile, el compás, para saber dominar todos los palos del flamenco. Entonces, en este caso, la farruca es un baile de 4x4 que es poco usual, pero que siempre los espectáculos van sobre todo montado, ¿no? Porque en un baile hay que tener un baile muy particular en el que hay que conocer mucho el baile flamenco y tener mucho oficio para saber acompañarlo sin tener que, sin ningún ensayo, sin un montaje previo, ¿no? Entonces, esto forma parte de, bueno, de un aprendizaje en el que hay muchísimos palos en los cuales el guitarrista tiene que estar completamente, bueno, seguro de lo que hace, ¿no? Y entonces, bueno, pues, sobre todo lo que he dicho, el compás. Totalmente. El compás. Pedro, ¿qué tal si antes de, porque a mí me encantaría pasar por toda la jaula que es lo que estamos haciendo, para ir recorriendo cada una de las clases que tenéis para las jornadas abiertas de la Fundación? ¿Qué tal si nos despedimos de esta clase tocándome un poco con los alumnos y, bueno, ya si te marcas un baile y ya te coronas hoy? Sí, bueno, aquí vamos a que seguimos, bueno, hacemos una letrita de la de, bueno, vamos a hacer una letrita de Farruka, ¿vale? Venga, hacemos como la primera letra, ¿no? ¿Vale? Hacemos la de Farruka, ¿de acuerdo? Venga. ¡Vale? ¡Vale! 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 Me viene cautivar Oh, 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 oh Me sueltería ¿Por qué hace que me juro Y el ángel la crecía? Y el ángel la crecía 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 Me quedo alucinado con tu baile, con la música Vosotros de verdad, chapó, ¿eh? Chapó, cómo os escucháis Pedro, muchísimas gracias a vosotros Gracias por venir y que nada, que el flamenco Que sepa... Bueno, que es el DNI musical de Andalucía y el pasaporte musical de España y que es una música importantísima y que creo que no debemos de olvidar que luchamos mucho por este arte y por el flamenco y nada, que me alegro que os preocupéis en poder divulgarlo. Totalmente, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir después de lo que acabáis de ver, vamos a seguir por las clases porque acabamos de ver la clase de cante, de cante avanzado, acabamos de ver la clase de guitarra, de guitarra avanzado, que es que lo podéis escuchar, que es que va solo, va solo el chaval como taconeaba, me gustaría a mí taconear, como taconeaba ese chaval con los zapatos. Lo que tú me dices, primero cante, luego guitarra y me dices, Laura, aquí falta algo, falta un poco de baile, porque el baile también es muy importante en lo que viene siendo el Día Mundial del Flamenco, de esa flamenca, de esa falda, de esos volantes que seguimos viendo aquí en la Fundación, de que lo tienen todo súper bonito vestido, que lo tienen muy bonito vestido. Y ahora vamos a intentar hablar con una bailadora que va a estar durante todo este mes de noviembre aquí dando clases de flamenco en este Día Internacional del Flamenco. Y es que la Fundación lo tiene todo preparado con esas jornadas a puertas abiertas. Y ahora vamos a intentar hablar con Paula, bueno, mira cómo lo tienen todo de... Bueno, yo pensaba que iban a ser trajes de flamenca, pensaba que iban a ser trajes de flamenca, pero bueno, mira, mira, aquí vemos volante, que los volantes nos faltan. Mira que a mí no me gusta interrumpir las clases, pero es que yo esto no me lo puedo perder, mira lo que tenemos aquí preparado. ¡H вопрос con la infinita rosa! Con la infinita rosa, el árbol de Montoya ¡Papá calma,請ar! ¡Vamos, vamos! Con la infinita rosa, el árbol de Montoya ¡Hopala, hijo, maldita rosa! Bueno, Paula, la que me tienes aquí montada con tu baila ahora. La verdad que sí, que estamos aquí trabajando muy duro, gritando mucho. Gritando mucho, taconeando mucho, pero bueno, tengo que ponerse tarde. Cuéntame un poco sobre esta clase que me tienes aquí montada en la Fundación. Nosotros tenemos aquí una clase de técnica de bata de cola, donde estamos trabajando un palo, que es la cantina. Y bueno, pues hacemos una primera parte un poco más de trabajo técnico del elemento, del complemento, como es la bata de cola. Y un poquito de coreografía, que es lo que estáis viendo ahora mismo. Sé lo que te iba a decir, si vemos aquí todos los trajes que tienen esa característica de que tienen cola, eso para bailar tiene que ser difícil. La verdad que sí, que tiene un trabajo técnico muy importante, al que luego le añadimos el arte y todo el talento que ellas tienen. Pero es verdad que es necesario un trabajo previo, técnico, y eso es lo que estamos haciendo aquí cada día. Paula, una baila ahora, como tú, en la Fundación. ¿Va a estar todo este mes de noviembre? Sí, todo el mes de noviembre. ¿Qué va a ser? Pues eso, la verdad que estamos montando este palo, vamos con la mitad, y la intención es poderlo acabar y tener la coreografía completa, para que ellas la puedan trabajar durante todo el curso. Hemos estado viendo clases de canta avanzado de guitarra, y hombres que no tenemos que hacer clases de aire, para ya complementar, ¿no sería internacional? La verdad que sí, que es muy importante, nosotros lo celebramos todos los días, pero es importante que hoy todo el mundo tenga ese pequeño acercamiento y vea lo que trabajamos cada día. Paula, pues muchísimas gracias, te voy a dejar aquí, que nos sigas con tus alumnas, que tienes un arte tremendo. Muchas gracias. Vamos a seguir disfrutando de esta clase que nos tiene para nosotros, Alberto. Gran trabajo, como siempre, de Laura y de Sergio, que van a todos lados, y hoy, en el Día del Flamenco, pues tenían que estar ahí. Ahora, si les parece, vamos a irnos al Domingo de Ramos, y nos vamos a ir cerquita de la Plaza del Duque. Vean. ¡Vay! ¡Vay! ath玩 ¡Vay! ¡Vay! Un poco más, va, la mano derecha a la cara, vale, vale, a la derecha atrás, a la derecha atrás, a la derecha atrás un poco, vale. Un poco más, va, la derecha atrás, a la derecha atrás. Domingo de Ramos, muy cerquita de la Plaza del Duque, San Julián, sonando araal. Yo es que creo que la persona que tenemos por aquí, aunque el motivo por el que está en el plató de 101 no es su hermandad de la Iniesta, creo que es una de las formas que tenemos para definirla. Milagro ciudad, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por haberme invitado a estar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro y sobre todo creo que mejor forma de empezar que con tu Cristo, el Cristo de la Buena Muerte. Cristo de la Buena Muerte, para mí, bueno, sin palabras, porque el vídeo además es espectacular. El vídeo es una maravilla, además creo que aunque, ya te digo, ahora vamos a hablar un poquito de gloria, vamos a hablar de tu reciente nombramiento como pregonera de la gloria de Sevilla 2024, pero creo que el objetivo que tenemos nosotros en la tele es que todas las personas que pasen por aquí, bueno, que puedan enseñar cachitos de su vida, yo creo que la Iniesta tiene que estar en tu mente sí o sí, es el día del pregón, ¿no? La Iniesta va a estar en mi mente y sobre todo la Iniesta, la gótica, la gloriosa. Y bueno, es que realmente mi vida no se concibe, o no la concibo, mejor dicho, sin mi hermandad de la Iniesta. Yo desde pequeña he echado los dientes de la hermandad, he trabajado muchos años por y para hermandad, sigo ahí estando y bueno, y con mi Cristo de la Buena Muerte no va más. Vamos a cambiar de tercio, vamos a ir a lo que nos ocupa, de hecho lo está viendo en pantalla. Ayer se hizo oficial que la Virgen de la Candelaria de Madre de Dios, la imagen que presida precisamente el pregón que dará es el 26 de abril en la Santa Iglesia Catedral, me imagino que poco a poco se van cumpliendo los plazos y en nerviosismo me imagino que irá aumentando, aunque quede todavía la cantidad de meses que quedan, pero eso está ahí, me imagino. Mira, yo ahora mismo estoy como en una nube de ilusión, de emociones, de cariño, porque me estoy sintiendo la verdad muy querida, porque las personas me están llamando, en las redes sociales se ha puesto. La gente joven, tú sabes que yo he estado trabajando muchos años con la gente joven en el Consejo de Hermandades, bueno, la gente joven me ha apreciado mucho y como yo digo, el joven no es hipócrita, si no lo siente, se calla. Entonces la verdad que para mí estos días, esta semana ha sido una semana de grandes ilusiones y de emociones. Hombre, el otro día estuvo por aquí María José Caldero, historiadora, también como tú, y se sentaba en la mesa María Mena, que la ha saludado en redacción antes, y hablaba un poco del papel de la mujer en la Semana Santa, de cómo ha ido evolucionando, de que gracias a Dios cada vez hay más y más áreas en las que la hermandad de la mujer es importante, se hace presente, y tenía que preguntarte sí o sí, si también es una responsabilidad doble, porque ya sabemos que en esta ciudad todo se mira con lupa, y el hecho de que estés en la catedral, de que estés delante de Sevilla en el atril, y siendo mujer… Hombre, es una gran responsabilidad. Sí que es verdad que muchas veces en esta sociedad a la mujer se le mide con otras magnitudes, digamos. Pero bueno, yo creo que echándole ilusión, trabajo, que por ello no va a quedar, y bueno, pues voy a intentar llegar a todos los sevillanos y sevillanas que me escuchen. El papel de la mujer, otra pregunta encadenada que me has hecho. Bueno, pues yo creo que poco a poco se está consiguiendo… Igualdad, igualdad no hay, vamos a ser realistas, que sería lo ideal, sí, pero yo no creo en los cupos, es decir, tiene que haber, yo no, yo creo en la designación de la persona idónea y preparada para desempeñar, sea hombre y mujer, pero que no se cortapice a una persona que esté capacitada por el hecho de ser mujer, porque todavía queda mucho, mucho por esa igualdad entre hombres y mujeres en nuestras hermandades. Afortunadamente ha cambiado mucho, se ha conseguido mucho, se ha trabajado, pero bueno, tenemos una pregonera de penitencia, una. Sí, Charopadilla. De gloria, afortunadamente, yo soy la cuarta. Sí, 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 sí. Pero en penitencia no tenemos ninguna hermana mayor. En su momento Maruja, ¿no? Exacto. Los Javieres, pero lo cierto es que, bueno, al final, a mí la sensación que me queda un poquito y que también un poquito más desde fuera tengo es que, lo que tú has comentado, al final no es meter a alguien porque tú seas mujer o tú porque seas hombre, no, no, sino que tiene que ser la persona idónea en el momento preciso. Después, muchas veces, nos tiramos de los pelos cuando personas como Pascual González, por ejemplo, no han pronunciado el pregón de la Semana Santa de Sevilla y ahí no tiene nada que ver que sea hombre o mujer. Ni mujer, simplemente la coyuntura. Muchas veces la coyuntura es la que te hace estar en el momento adecuado. Pero lo que sí es verdad es que hay que seguir trabajando porque la mujer, no sea solo la mujer de las hermandades, sino que esté ahí presente. Yo ese mensaje quería que quedara claro esta noche. Sé que el ratito ha sido breve, muy breve, pero de verdad, desde esta casa queríamos que estuvieras aquí y desearte, aunque queden todavía muchos meses, desearte toda la suerte del mundo para ese día 26 de abril y que, bueno, que sé que vas a tener a tu Cristo de la Buena Muerte y vas a tener también a tu hermana de la Iniesta en el corazón ese día en el atril. Muchísimas gracias, Ibi. Muchas gracias por estar hoy aquí con vosotros, por haberme invitado. Sabes que el placer es nuestro. Bueno, ya han escuchado Milagro Ciudad, pregonera de las glorias de Sevilla 2024, ya ilusionada, ya mentalizándose para lo que se le viene. Si les parece, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta tenemos muchas, muchas cosas que contaros. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Seguimos! Seguimos aquí en Etacasan 101 Televisión, seguimos en Soy Sevilla y escuchan a Neil Moliner, el siguiente de los protagonistas de Soy Sevilla, que hoy ha estado con Curro Bono y Curro le ha lanzado algunas que otras preguntas. Vamos a ver qué le habrá preguntado. ¿Le habrá preguntado de qué hermandad es? Pues continuamos en el Muelle de las Delicias en las vísperas de los premios Grammy latinos y tengo el placer de saludar de parte de un admirador a para mí uno de los referentes, uno de los máximos exponentes del pop español en todo el mundo, Neil Moliner. ¿Qué tal? Bienvenido a tu Sevilla. ¿Qué tal? Muchas gracias, qué bonito. Encantado de estar aquí. Sevilla siempre me ha encantado, Sevilla enamora y ya te digo, encantado y feliz de estar aquí charlando. Bueno, hace unos días conocíamos que tu nuevo disco, Lugar Paraíso, está ocupando el top número 4 en ventas. ¿Quién te iba a decir a ti cuando eras profesor de música o cuando estabas en el comedor como monitor? ¿Qué ibas a llegar hasta hoy, compitiendo con Aitana, con Taylor Swift? ¿Qué piensas? No, es muy bonito, Jolín. Al final es un trabajo intenso de todo el equipo, al final es recoger frutos que hemos ido sembrando, pero aún lo que queda, esto acaba de empezar. Pero muy feliz y muy contento de la recibida, del público, de que el disco ya forme parte de muchas vidas y sea la banda sonora de muchas historias. Totalmente. Bueno, la fecha marcada en rojo el próximo 24 de abril de 2024 en tu tierra, ¿no? El 20, ¿no? El 20 de abril en tu tierra, ¿no? En el Palau de San Jordi. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué espectáculo vas a montar? Bueno, va a ser un día muy importante, va a ser un día muy importante. Estamos preparando un show increíble, ya estamos empezando a ensayar, a crearlo y va a ser algo espectacular. Me está escribiendo gente de todas partes, mucha gente de Sevilla que va a venir, al final es un planazo ir a un fin de semana a Barcelona. Gente de Latinoamérica que también va a venir a ese día tan señalado y una noche tan especial, ¿no? Bueno, y a Sevilla cuándo vas a venir, ¿no? Porque imagino que ahí comenzaría la gira, ¿no? De este disco, ¿no? Exacto, empieza la gira en el Palau de San Jordi el 20 de abril, pero luego visitaremos todas las ciudades que me dejen. En nada ya anunciaremos la gira y con muchas ganas, con muchas ganas. Bueno, como decía al principio, tú comenzaste versionando canciones, actuando de bar en bar. ¿Cómo fue tu salto al estrellato, no? Por decirlo de alguna forma. Pues de alguna manera las plataformas digitales me ayudaron muchísimo a poder colgar mi contenido, a que la gente que me seguía podía escuchar y empezara a circular la música, ¿no? Bueno, dentro de esta carrera, dentro de este camino, ¿cuáles han sido tus sonrisas y lágrimas? ¿Cuáles han sido tus dificultades hasta llegar a lo hoy, ¿no? Cuando empezaste desde cero. Muchísimas, muchísimas. Pasan muchas cosas, pero he tenido la suerte de estar rodeado siempre de una gente muy bonita, gente que me cuida muchísimo y por suerte hemos... No, no te iba a decir, ha sido un camino fácil, no está siendo un camino fácil, ¿no? Pero al final sí que es un camino agradecido igual. ¿Le han metido algún zaska a algún profesor que a lo mejor no ha apostado por ti en tus inicios, ¿eso es cierto? Bueno, cuando era pequeñito un profesor tuvo la mala suerte de tener un día malo, imagino, y me lo encontré yo, ¿no? Me dedicó unas palabras muy malas, me dijo que no serviría para música y más cosas, que no le quiere dar más bola. Al final hace mucho tiempo de eso, no tengo ningún rencor, pero sí que al final entender que los profesores y profesoras tienen mucha influencia hacia los niños y hay que tener cuidado con lo que se transmite, ¿no? Yo pienso, Nil, que tu música vence, que tu música triunfa y gana por muchos motivos. Quiero dividirlos en tres, ¿no? Una parte personal, una lírica y una musical. En la parte personal a mí me sorprende mucho tu positivismo, ¿no? El positivismo, la luz que transmites en tus canciones, en tus letras, en tu forma de ser, es algo que se agradece un montón entre tus seguidores, entre tus fans, que transmitas esas vibraciones, ¿no? Mira, realmente yo no escribo música pensando que voy a escribir música optimista, en absoluto. O sea, al final yo escribo verdades, escribo historias que me pasan, escribo cosas que vivo, cosas que veo, cosas que me inspiran al final y que me dan para emocionar, ¿no? O sea, para emocionarme yo y para poder emocionar a la gente. Al final, si en esas letras y en esa música hay luz, yo he encantado y me hace muy feliz que sea así, obviamente. Y sobre todo, Nil, la música como terapia que cura el alma, ¿no? ¿A cuántas almas has curado tú? Incluso a la tuya propia, ¿no? O sea, la música al final cura, la música salva vidas, eso está claro. Tampoco quiero pensar que mi música pueda ayudar a mucha gente, que es verdad, porque mucha gente me escribe y me explican historias maravillosas con mis canciones, ¿no? Pero me gusta entenderlo y llevármelo a casa, pero con mucho respeto, porque no quiero que eso me influencie a la hora de escribir, ¿no? Porque sería un grado de responsabilidad saber que esto llega a tanta gente, que igual cambiaría mi manera de escribir, pero es bonito, es precioso que la música ayude a la gente, ¿no? Sí, pero quería incidir como terapia, ¿no? Como terapia incluso a ti mismo, ¿no? Que comentabas abiertamente que también vas a terapia, que tienes tus problemas como todo el mundo, y yo creo que la música a ti mismo creo que también te ayuda mucho, ¿no? Bueno, la música ha formado parte siempre de mi terapia, yo escribo como terapia, yo escribo casi como acto de supervivencia, y la música desde siempre ha estado ahí para ayudarme, ¿no? Luego, en la parte lírica, yo siempre agradezco cantantes como tú que salen de los tópicos fáciles y recurrentes, ¿no? De la hipersesualización, de las drogas, del alcohol, para crear canciones bonitas, ¿no? Y entonces para mí tiene un valor doble tu lírica porque busca otros motivos mucho más alegres, mucho más festivos que se salen, ¿no? De ese círculo de, entre comillas, vicios, ¿no? ¿Vosotros sois conscientes de la responsabilidad social que podéis llegar a tener en el impacto en el público? No, ni tampoco quiero ser conscientes, o sea, al final obviamente escribo canciones, pero si un día toca hablar de drogas, tocará hablar de drogas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, o sea, obviamente, pues como no me drogo, pues igual las canciones hablarán de no drogas, ¿no? Pero al final escribo como soy yo y tampoco me fijo mucho en qué manera tengo que escribir o qué códigos tengo que utilizar para que la gente lo reciba, ¿no? Si no, creo que me volvería loco. Para mí la música es libertad, escribo lo que me da la gana y como me da la gana y no quiero tener ninguna como responsabilidad, ¿no? De ojo ni el que escribes porque esto, no, no, en absoluto. O sea, para mí, ya te digo, esto es un juego, para mí la música es un arte de expresión, es una, como te digo, libertad y no me quiero como poner muros, ¿no? ¿Cuál es tu religión realmente, Nil, haciendo un símil con tu canción? La música, la música creo que es mi religión, al final es con lo que creo, con lo que vivo cada día, con lo que le rezo casi, pues pensando melodías, componiendo, mis misas deben ser los conciertos, no sé, como para hacer un símil, ¿eh? Un tífez de Molinear. O sea, al final, ya te digo, yo no creo en nada, creo en las energías, pero si en algo tengo que creer es en la música. Nil, hablando ya en esta última faceta, en la musical, quiero resaltar el ejercicio que hacéis vosotros con el propio pop de saltarlo y que sobreviva y gane y triunfe ante otros géneros que están emergiendo mucho como el trap o el reggaetón, ¿no? ¿Qué momento, mejor dicho, qué análisis haces del momento actual por el que pasa el pop español, no? Es increíble, o sea, al final yo creo que como más música mejor y como más estilos mejor, estoy súper feliz con la música que hay ahora, hoy en día, en nuestra casa, en nuestra compañía, por ejemplo, en Warner, es increíble. Toda la variedad de artistas, si te fijas, por ejemplo, en Lugar Paraíso, que es mi nuevo disco, hay muchos universos, hay desde afrobeat a rock a soul a funky a urbano, hay como muchas texturas, muchas mezclas, que eso es lo que me gusta, ¿no? Al final la música pop es algo tan amplio que mola jugar. Bueno, quiero hacer un repaso muy breve de tus canciones más importantes. Yo siempre digo que tu libertad es solamente tú de Pablo Alborán, el Quédate conmigo de Pastora Soler, La luna llena de Ana Mena, es decir, al fin y al cabo, es un hit que traspasa fronteras. Yo no sé si tú estás ya cansado de que siempre te pregunten por esta canción, pero es que realmente has hecho un himno. No, es súper bonito poder hacer una canción que tenga tantas historias bonitas, ¿no? Al final una canción que la gente la ha hecho grande, la gente la ha llevado donde la ha llevado, y eso me hace mucha, mucha ilusión. ¿Qué queda por contar de esta canción, Neil? Porque hay muchísimas anécdotas, muchísimas historias, pero ¿qué queda por que sepamos de esta historia, de esta canción, no? ¿De qué canción? De Libertad. ¿De Libertad? ¿Qué queda para contar de Libertad? ¿Qué no se ha contado aún de Libertad? No, o sea, es que Libertad es una canción que ya es de la gente, o sea, preguntarle a la gente qué piensa, pero yo lo conté todo en su momento de Libertad, en ese momento que estaba viviendo, que es una canción con muchas interpretaciones, y eso es maravilloso, ¿no? Que cada una de las personas en este mundo se imagine la historia que sea, ¿no? ¿A quién está dedicada Soldadito de Hierro? Cuéntame esa historia que también es apasionante. Soldadito de Hierro es para una novia que tenía yo antes, le dediqué una canción, se la envié, la colgué en YouTube, y al cabo de como tres años o cuatro saqué mi primer disco y la recuperé, y luego la gente se encargó de hacer lo que sucedió con la canción. Y también, es que yo quería pedirte que cantaras, pero creo que hoy no es el día. Porque Sevilla, sois así tan salerosos que todo el día dais conversaciones bonitas, que eso es maravilloso. No paramos, es que no paramos. Y claro, uno pues de tanto hablar, mira cómo le queda la voz. Vaya crack, ni Moliner, y sobre todo Curro Bono, al final no le ha preguntado de qué hermandad es, yo lo estaba esperando, desde luego. Está sonando Rigoberta Bandini, y está sonando la banda sonora de una peli, te estoy llamando locamente. Vamos a ver el tráiler. ¡Miguel! ¿Cómo va ese futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. ¡Vamos! Quiero ver a mí. No, va a ser posible. Yo creo que es la culpa de que usted haya criado a un maricón. Vamos a terminar el programa de hoy, 16 de noviembre, una noche especial en Sevilla, porque se están entregando los Latin Grammys, y bueno, esta ciudad parece que no duerme, parece que no duerme, con una persona que, bueno, en los pasillos me he enterado que ha estudiado en Cádiz una carrera que no se imaginaría nadie, y que recientemente ha conocido la noticia de que es candidata a una nominación de los premios Goya 2024. Tengo el placer de tener en plató a mi derecha a la actriz, y ahora conocerán que también tiene otra faceta. Lola Buzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que me imagino que yo estoy bien, pero tú estarás muchísimo mejor. Yo estoy haciendo como que estoy bien. Estoy haciendo... Bueno, estoy muy bien porque... Te viene bien ser actriz para eso, ¿eh? Sí. Aquí estoy siempre como en casa, que me tratáis súper bien, entonces estoy muy contento. Pero aparte, por las circunstancias, bueno, disimulando los nervios un poquito, ¿no? Disimulando. Hombre, me imagino que son muchas las emociones. Ya estuviste en esta casa en julio, porque la peli se estén no del 7 de julio, pero yo creo que la Lola del pasado no se imagina ni, vamos, ni en los mejores sueños todo lo que estáis viviendo, tanto tú a nivel personal como todos los que formáis este reparto, esta película. Es increíble, es increíble tener 19 candidaturas a nominaciones a los Goya. Es increíble cómo hemos llegado al público y sobre todo el cariño que estamos recibiendo. Es muy bonito, porque es verdad que ha sido una peli que no ha estado en muchas salas. En el momento en el que más ha estado creo que no ha llegado a las 200 salas. Hemos recaudado aún así más de medio millón de euros. Hemos llegado a muchísima gente, nos ha felicitado mucha gente. Estamos ya recogiendo premios. Entonces, la verdad es que ninguno nos lo esperábamos a pesar de que es una peli que desde el principio hicimos con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Es más, yo te decía, ahora vamos a hablar un poquito de la relación que hay con los premios Goya 2024 que se celebrarán en Valladolid con mucho frío. Te decía que es inesperado por muchos motivos. Por ejemplo, el director, una joven promesa, Alejandro Marín, era la primera película que estaba dirigiendo. Él ha dirigido series, cortometrajes y bueno, hasta la música que están escuchando ahora mismo desde el sofá de casa, aquellos que no están viendo, aquellas que no están viendo, de Rigoberta Bandini, también es candidata a esas nominaciones que se saben el 30 de noviembre. Es decir, muchas cosas. Es que son muchas, Lola. Sí, bueno, está candidata a Rigoberta, están candidatos por revelación Omar y Dani, está candidata por revelación Ale, estamos candidata por reparto Mari Pasa Iago y yo, que en qué momento estoy yo hablando de Mari Pasa Iago, que es una mujer que lleva toda su vida dedicándose a esto. Está nominada por actriz principal, evidentemente, Ana Bagener. Está nominado por reparto Jesús Carroza a Nobel, Alejandro. Pero es que Alejandro es un máquina. O sea, Alejandro tiene un talento increíble y yo juraría que el Goya a dirección Nobel es de él. ¿Qué le hace diferente, Lola? Es que me he tenido, te he tenido que cortar. No, no te preocupes. ¿Qué le hace diferente? Pues creo que él mismo al detalle que él pone y tiene una capacidad de contar excelente porque esta peli, al hablar de la comunidad LGTBI, se podría haber quedado en una peli para gente de la comunidad LGTBI, pero creo que de los sentimientos de los que habla son súper internacionales y todo el mundo puede conectar con los sentimientos y la historia que se cuenta en la peli. Entonces, esa manera tan internacional de hablar y a la vez ese detalle y ese mimo creo que hacen a Ale un director súper especial. ¿tú crees que ese es el motivo, esa es la razón por la que esta película, este largometraje ha trascendido a la comunidad y ha sido capaz de llegar a muchas personas? Porque yo te lo comentaba antes de empezar la entrevista que yo vi el tráiler en el cine viendo otra película, estaba viendo Oppenheimer y dije Peliculón encima tiene pinta de que también va a tener peso en la trama que es en Sevilla en 1977 y yo creo que puede ser una de las claves, ¿no? Yo creo que puede también ser una de las claves de que aparezca la estatuilla por detrás, ¿no? Yo creo que sí, creo que hay que ser muy sabio para saber cómo contar las cosas, no solo qué historias quieres contar sino cómo quieres contarlas, ¿no? Entonces creo que a pesar de su juventud creo que ha tenido una manera muy sabia de contar esta parte de nuestra historia que además no se había contado nunca, ¿no? Porque nadie sabía, nadie sabe de esas primeras manifestaciones en el 77, 78 en España que inicia en lo que es el orgullo, ¿no? Es una parte de la historia que no está contada y aparte cómo la ha contado él, ¿no? Ese amor que nos ha transmitido a todo el equipo creo que a su vez nos ha servido a nosotros para transmitirlo a través de la pantalla. De hecho, el propio título de la canción de Rigoberta, de Rigoberta Bandini, Yo solo quiero amor, bueno, pues yo creo que está un poquito, va por ahí, ¿no? Vamos a dejar un poquito la parte de Lola Buzón como parte de la peli, vamos a entrar un poquito en tu vida, en tu vida personal, en tu vida biográfica, me comentas, que me lo has comentado, que aparte de estar estudiando interpretación, me imagino para pulir, para mejorar, para aprender de gente que se dedica a esto desde hace mucho tiempo, también ha estudiado ciencias del mar en Puerto Real, en Cádiz. ¿Cómo te viene esto? Pues yo siempre he tenido esa cosa de la farándula dentro, ¿no? pero creo que hay una cosa muy de los padres de mi generación, que es, bueno, tú estudias algo y luego ya vemos, ¿no? Y ese algo que yo hice fue ciencias del mar, que a mí me apasiona, a mí me encanta y me flipa la ciencia, yo sería muy feliz dedicándome a la ciencia del mar, si en España la ciencia estuviera bien. Eso es otro tema que da para tres o cuatro programas. Efectivamente, sí, 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 sí. Pero a mí me encanta la ciencia, me hace muy feliz. Yo iba a estudiar matemáticas y entonces en un viaje me fui con mi mamá y mi hermano a Tenerife y viendo un espectáculo del cine le dije a mi madre, mamá, yo quiero esto. Fue así. Tal cual, tal cual. Y entonces nada, estudié ciencias del mar y bueno, me vine a Sevilla y entré en un musical, ¿no? que dirige Marina Bravo con una producción de Nieve Castro, Pablo, una producción muy guay, un musical que estuve siete años haciendo. Entonces yo dije, bueno, me tengo que formar, ¿no? Porque esto no es solo, o sea, esto es una cosa seria, no es solo salir a un escenario a jugar y hay que formarse. Entonces me fui a Canarias con 300 euros en el bolsillo, que fue una locura por mi parte. A compartir un piso de 10 metros cuadrados con un compañero, ¿vale? porque en Canarias yo sabía que podía estar alojada en un hotel mientras trabajaba, así ganaba dinero. Me volví a Sevilla con un dinero ahorrado y me fui a Madrid a estudiar interpretación con la mala suerte de que era febrero de 2020 cuando yo me fui a Madrid. Madre mía. Entonces, bueno, pasé un cuatrimestre allí en Madrid encerrada, estudiando interpretación online. Yo volví a Sevilla, yo lloraba cuando volví a Sevilla porque claro, yo decía, esta ha sido mi última bala, soy muy mayor ya para la interpretación, pero aún así al año siguiente, en febrero de 2021, me volví ahí a Madrid, acabé otro cuatrimestre de interpretación y nada, me volví a Sevilla, empecé mi transición, hice las pruebas para la Escuela de Superior de Arte Dramático y la saqué con la nota más alta de la provincia, cosa de la que estoy muy orgullosa porque yo estaba trabajando, estaba haciendo el casting para la película y a la vez preparándome las pruebas y nada, entré y ya estoy en segundo. Yo lo que te iba a comentar y no es cuestión de vender humo porque además me consta que tú también guardas buena relación, muy buena relación con Rafa, Rafa Cortegana de la casa y que sé que es una de las personas que también se ha alegrado muchísimo de todo lo que está ocurriendo con la peli, lo que te está ocurriendo a ti, pero también todo lo que me estás contando es una muestra para que la gente no se piense en cualquier ámbito de la vida que las cosas llegan porque te caen del cielo. Hay mucho trabajo, hay horas de dedicación, horas de estudio, horas de trabajo, en tu caso yo lo desconocía pero el hecho de que tú te vayas a Madrid y que te pille la pandemia que te vayas a Canarias apostando por eso, eso al final también me imagino que ahora estás recogiendo un poquito los frutos o concretamente tú estás recogiendo los frutos de todas esas horas independientemente de lo que pase con la Goya ojalá, ojalá estés en Valladolid en 2024 pero esto ahora mismo me imagino que es recoger un poquito esos frutos. sí y a pesar de eso me sigo considerando una afortunada porque creo que como tú dices estoy totalmente de acuerdo sin trabajo y sin esfuerzo esto no va a ningún lado pero también es verdad que hay mucha gente que pone mucho trabajo y mucho esfuerzo y se queda en agua de borraja no, desgraciadamente esta es una profesión muy volátil en la que tienes muy pocas cosas seguras y hoy día muchas profesiones y estando en trabajo muy decente tienes muy pocas cosas seguras entonces yo he trabajado mucho y aún así me considero una afortunada y también es verdad que he podido tomar muchos riesgos y muchas decisiones porque tengo una familia económicamente estable que me ha podido apoyar económicamente estable mi madre es profesora mi abuela es maestra o sea no vengo de de duquesa de nada pero son unas personas bueno que al final de mes tienen su sueldo que en un momento dado me pueden decir toma un billete y vuélvete a casa entonces soy consciente de que hay gente que es aún más precaria que yo y que no se puede permitir tomar riesgos que yo he tomado entonces bueno yo tengo que ser muy consciente de que a pesar de que soy una tía curranta también soy una tía muy afortunada por poder dedicarme parcialmente a lo que me gusta si yo el símil que le encuentro muchísima gente cuando por ejemplo decide opositar a cualquier cosa no es lo mismo opositar teniendo que trabajar de camarero o de camarera yo que sé que una familia que tu familia te pueda decir mira nosotros no es que seamos ricos pero si tú vas a apostar por esto y esto es algo transitorio porque estás buscando yo que sé ser policía ser profesor pues oye vamos a estar contigo yo creo que lo viven muchísimas personas es la situación que me da sí y al igual que una oposición la persona que no saca plaza no es que se haya forzado poco es que alguien se ha forzado más o le ha tocado el tema que se había estudiado hay gente que aprueba y no saca plaza hay una cuestión también importante de suerte entonces bueno sí es muy buen símil está por ahí más o menos bien hilado bueno es inevitable preguntarte después de todo lo que estáis viviendo y ahora sí vuelvo a a traer a colación la peli de la que de la que estamos hablando me imagino que también a todos los que estáis os habrán llegado nuevos proyectos o no sé si a nivel personal ahora mismo estás trabajando en algo o se han propuesto determinadas películas cortometrajes que que va a hacer Lola Buzón en los próximos meses próximas semanas pues bueno esto habla de semana siempre la interpretación siempre es una carrera de fondo siempre es todo como proyecto muy a largo plazo ahora mismo yo tengo mi proyecto ahora mismo más importante es formarme la verdad pero sí que hay un proyecto de mi amigo Alberto Rojas que bueno él actúa escribe es profe de química él también es 360 lo hace todo ¿no? y pues un día me llegó y me dijo toma este guión lo he escrito para ti y para mí entonces bueno eso es una responsabilidad como actriz ¿no? muy grande y más cuando viene de un amigo claro claro porque no quiero acabar la amistad también por lo que no pero me lo leí y el guión era una delicia es para teatro entonces bueno ahí estamos perfilando ese guión entre los dos porque aunque ese guión es suyo me ha permitido meter mano para que mi personaje yo bueno le dé mi visión estamos trabajando en ese guión y es un proyecto a largo plazo pero es un proyecto precioso porque el guión de verdad es maravilloso es también una historia de la comunidad LGTBI en un momento de la historia en el que nunca se ha contado ¿vale? y creo también de una manera de la que nunca se ha contado y bueno me llegan cositas tengo otro proyecto de otra persona que tú sabes que esto hay que dar la información claro claro muy contadita normal para muy a largo plazo hay cositas y además de teatro que a mí el teatro me encanta y teatro con sabor andaluz sobre todo que a mí me gusta mucho hacer teatro con el sello de mi tierra que yo me siento muy andaluza pues iba a terminar la entrevista hablando de eso ¿crees que la peli ha transmitido más por esta ambientada en Sevilla por esta ambientada en Andalucía porque aquí tenemos una forma de interpretar que viene al caso una forma de expresarnos diferente para sentimientos que puede tener alguien en China es decir en cualquier parte del mundo o no sí pero fíjate que al final los sentimientos son muy universales porque todo el mundo tiene hambre todo el mundo se enamora todo el mundo está contento entonces al final yo creo que hay una cosa de los sentimientos que es muy universal sí que es verdad que salirse de ese centralismo que puede ser que se peque de él algunas veces en España es muy interesante porque también ves la historia cómo se ha vivido en otro sitio entonces yo creo que darle esa pincelada sevillana a la peli le ha sentado muy bien sin despreciar por favor ningún otro sitio de Andalucía ni de España que tenemos una comunidad maravillosa pero creo que verlo desde un prisma andaluz porque además él es malagueño por ejemplo no es sevillano verlo desde un prisma andaluz que nosotros somos gente muy de la tierra gente muy sentía le ha venido muy bonito sin esta cosa que alguna vez se nos ha achacado a los andaluces que es mentira de ser demasiado folclórico creo que está muy elegante muy fina pero a la vez tiene ese sabor andaluz que le ha sentado muy bien a la película que te digo lo primero sabes yo te he conocido hoy pero ojalá ojalá llegue buenas noticias si es en clave de los premios Goya bien si es en clave de que lleguen trabajos y proyectos a largo plazo que no falte trabajo eso es porque eso es lo más complicado en cualquier ámbito pues nada de verdad Lola ha sido un auténtico placer tenerte por aquí el mío el mío y muchísima muchísima suerte muchas gracias bueno termina aquí este Soy Sevilla del 16 de noviembre de 2023 sean felices mañana les espero a las 9 de la noche con los mejores momentos de la semana como siempre y sobre todo disfruten disfruten y amen uno de los mensajes que deja esta película y